¿Estás buscando una manera innovadora de reconocer y celebrar el papel fundamental de las mujeres en tu organización? Pues en el marco del Día Internacional de la Mujer presentamos Serenata Clown, un producto diseñado para esta fecha especial, potenciando el bienestar, la cohesión y la felicidad de tu equipo de trabajo. Serenata Clown ofrece una experiencia única que combina risa, música, diversión y entretenimiento, creando un ambiente propicio para el reconocimiento y la valoración de tus colaboradoras, fomentando la conexión entre todos los miembros de tu equipo de trabajo. Estudios demuestran que la terapia de la risa y la musicoterapia mejoran el bienestar emocional, reducen los niveles de estrés y promueven un ambiente de trabajo saludable. Un equipo conectado, motivado y positivo que se traduce directamente en un aumento de la productividad y en el rendimiento corporal. Esta actividad nos pareció increíble, de verdad que es demasiado importante tener ese poquito de energía que ustedes le irradian a la gente y que nos traen con esa felicidad tan hermosa. Gracias por compartir con nosotros, gracias por hacer que mi equipo de trabajo sea feliz y por darnos una mañana increíble. Un abrazo. ¿No esperes más? Contáctanos ahora para reservar tu fecha y haz de este mes internacional de la mujer una celebración inolvidable para todos y todas. La Serenata Clown es la manera perfecta para iluminar tu empresa. A través de las sonrisas llevamos toda la magia y todos los momentos inolvidables. Así que ven y celebra en este mes de la mujer que tus colaboradoras dan todo el amor y toda esa magia en ese equipo de trabajo. Nos vemos pronto en nuestra Serenata Clown. ¡Chao!